Chacos, a ver, esto es un por si acaso, eh, un por si acaso se ha dado esta carta Muy barato, no se si ha probado el lift de este Ameo King, bastante barato la carta Y nada, a ver que tal va, eh, interesante este Moist King, muy buena carta y muy barato Con el de 87 ya, le sale gratis, creo que todos tenemos un 87, costará cuánto, 40k de la carta máximo Más o menos, eh, vamos a ver que tal es este Moist King, buenísimo Chacos, muy barata la carta, eh, nuestro amigo, eh, Moist King, Moises, creo que si era Moises Eh, si, Moises King, carta que ya tiene un lift, que no se si ya lo han probado, es la verdad Me pareció una carta muy buena el lift de este King, que también, creo que es más caro que el que estamos viendo ahorita Eh, bueno, o sea, según fue bien, está 30k la carta Y está creo que también 30k, más o menos, o sea, al precio, ¿no? Eh, le han subido un punto en todo lo que sería ese Moist King, carta Player of the Month que faltaba Eh, no sé cuándo salió, no salió ayer, creo que ha salido el día de hoy 4 y 4 para la carta, 1.82 de altura Carta que, bueno, elevado a medio por ahí, me gusta la velocidad Este es un izquierdo también, la carta de Moises King Parecido a Leao, si se dan cuenta, eh, estadísticamente son muy parecidos Solo que claro, este, es un punto, fuas, no, es que son parecidísimos, eh Bueno, vamos a ver la velocidad, 91 aceleración, 92 de sprint para la carta Bastante buen remate por ahí, 89, fuerza de tiro, 95, espectacular Lo que sí baja bastante es el tiro largo, la olea, los penales Pero la posición de ataque es buenísima El pase, tiene buen pase corto, pero el pase largo no convence mucho Efecto 81 tampoco, no es una locura Regate 86, agilidad, 89 de balance, bastante bueno Reacción 84, no está nada mal tampoco Buen control de balón, regate 89 que no está nada mal 93 de cabezazo, que bueno, impresionante 85 de salto también, muy buena fuerza, 95 para la carta Con estilo para este amigo muy skin, se ve bastante top, ¿no? Vamos a ver qué tal va esta carta, chacos Creo que está regalada, no, más que nada Si son nuevos en este canal, el papa le invita a que se suscriba Vamos a tener todas las reviews en este canal A ver, saliame sin un rato, no salió un Bampersi Que seguramente también se vaya a subir Unos 25 likes y se sube, bueno Vamos a ver qué tal este amigo muy skin Se ve bastante bueno, a probarlo, a ver qué tal va este skin Ojo, King Impresionante, ¿eh? Uy, se ha vuelto loco, es una bestia Uy, se fue Vamos a jugar Mmm, qué locura Wow, es demasiado veloz este tipo, ¿eh? Buen gol Aunque tiene a campos, pero buen gol Buena, qué golazo Oye, ese campo, la verdad, no para ninguna, ¿no? Me pareció al portero Ahora vamos a verlo, pero bueno King, seguimos Sí King Bastante bueno, ¿eh? Leaf ya era bastante top Y esa acá Lo sigue siendo Golazo Azur, a ver Mmm Bueno, campos ¡Ay, no te creo! King Lindo En el sentido de Suárez también Golazo Con la azurda, ¿eh? Buen gol ahí Gol de un amigo muy skin No es malo, ¿eh? Me parece Buenísimo Pase 70 No sube nada mal Buena velocidad Buena Me mueve el portero Pero buena velocidad de Robygin Eso es lo que me gusta Es muy rápido Por la carta que es Muy potente también por cierto Muy bueno Ay se fue Bueno Conclusión ya Chaco Conclusión final de este amigo King Bueno Hay que decirlo Me parece un SS Que hay que hacerlo la verdad Buen revulsivo puede ser Tranquilamente Es lo primero que tengo que decir No sentí tanta diferencia Con el IF la verdad Pero bueno Este sale gratis Para tirar medias por ahí No está mal Lo que sí Para este como izquierdo Prefiero la verdad Leao Son parecidos Como digo antes Pero no sé Creo que Leao Me parece un poco más extremo Más potente Más rápido Que mi amigo King Obviamente calidad Precio Pues claro Me quedo creo Creo que me quedo Con este King La verdad Oye Es cierto Este pot No había salido Leao hace poco No recuerdo Creo que Si no No sé La verdad No sé si será un error O algo Lo que sí River y SS Obviamente me parece mejor No lo voy a negar Cartas también Que pueden ser mejores Kiesa por ejemplo Si me parece mejor Como extremo al menos Igual lo sano Como delantero Si la verdad Me impresionó Me impresionó mucho Creo que está mejor Que un SM If Por ejemplo Mejor que un Milito Puede ser también La verdad No creo que sea mejor Que el de River Y Bueno Los dos Riveris Que han salido Mejor que un Immobile Va a ser la verdad También Vamos a cambiar esto Por acá Vamos a poner delanteros Boller No creo que sea mejor Tampoco Con Seiko Por ejemplo Lukaku Es mucho mejor Para mi King Pero con Seiko Por ejemplo Ya no se ha reinido Tan bien Yo creo que Mois King Ahora debe ser mejor No creo que sea mejor Que Boller Y no creo que sea mejor Que Ignatale Tampoco No me parece mejor Que Perouli Tampoco Y ese tipo de cartas ¿No? Chacos Es un muy buen SBC No me parece mejor Que Millie Bueno Me parece mejor Que Millie Perdón Que esas cartas Que sean mejores Que este Digatale Digo Riverie Que esa Ese tipo de cartas ¿No? Obviamente Calidad Precio Está bastante bien Creo que es una carta Que elantero Arrita espectacular Se nota el poco pase Que tiene Si No me gustó mucho Su pase Tampoco me gustó Tanto el tiro con la azura Igual es una carta Muy buena Chacos Y lo recomiendo Para cambiar Osime Por ejemplo Está bastante bien Esa cartita Si quieren poner Alguien mejor Con pocas monedas Bueno No sé si es mejor Pero Alhaber Por ejemplo Te puede dar El mismo rendimiento Que esta carta ¿Quién más puede entrar Por ahí? Bueno Riverie Si lo puedes poner Forlan Por ejemplo También puede ser mejor Que esta carta Que bueno Está 100k Creo 200k ¿Quién más puede entrar Por ahí? Hadanoro Por ejemplo Está en el mismo rendimiento También La carta de Hadan Y bueno Estoy pegando Ese Suárez También Pero creo que Este King Lo alcanza un poco Tiene buen tiro Suárez Pero le falta Bueno Se nota la agilidad De Luchito Lo estoy pegando Poco a poco No La moto es espectacular No podría decir Que es mejor Que King Por ahora Pero bueno Calidad Precio Creo que King Lo supera A Luis Suárez Y aparte Parar química Y todo eso Mucho más fácil Con King Es una muy buena Carta Chacos Quizás Este Para recomendar Algún Un héroe Puede ser Para mi papino O Haber Si quieres Algo barato Y bueno Que bueno Es lo que necesitamos Todo el mundo La velocidad Es una locura Y nada eso Chacos No hay muchas cartas Que puedan ser mejores Que este aquí Por el precio O sea Está regalado Esta cartita Un Simón Puede ser Lo que pasa Es que en tiro Simón no es tan bueno Pero en velocidad Van por ahí Por ejemplo O sea Lo que digo La velocidad Es bastante buena Chacos La verdad Lo recomiendo mucho A este amigo Amigo King Puede ser un obligatorio También por supuesto Vamos con las estadísticas Finales Y bueno Compararlo pues Cartas similares Temos que poner A Haber ahí Que bueno Es un héroe Que no está nada mal Incluso Leao es muy parecido En cuerpo Y todo eso Y nada Vamos con la conclusión Final Muy bueno Ese King Por ejemplo Muy buena carta Y creo que por el precio Se puede hacer Para tirar un poco De medias La conclusión De nuestro hermano King Velocidad Le va a poner Elite 1 Chacos Es una muy buena Velocidad En tiro Estaba a punto De ponerle Elite 2 Igual No me puedo No sé Jugármela Igual me parece Una carta Que tiene bastante tiro Lo que sí Tiene 86 Básicamente Porque no tiene penal Básicamente es eso Estaba a ponerle Elite 2 Pero no me parece Un tiro así Bestia bestia Como para que pelee El Elite 1 Por eso le puse Elite 3 El pase si le puso Rotetier No me parece nada bueno El movilidad Le puse Elite 3 Bastante bien Se puede mejorar Obviamente Pero es una carta Que es un poco ancha También No es una locura Físicamente Es muy bueno La fuerza 95 Que tiene Es espectacular Muy fuerte Muy duro La carta Físicamente por ahí Le falta salto Lo único malo Tiene buen cabezazo No he pegado No he pegado el cabezazo Tanto Porque claro No se centrar Pero Es una carta Que si algún momento Tienes que para cabecear La va a meter No como Kut Que falló esa Así que nada Lo recomiendo Por supuesto que sí Cartas similares Pues puse Mané Puse el Haber Y Simón por el precio Porque es una carta baratísima Y si se dan cuenta El único O el más parecido Es Haber Por lo menos por el cuerpo Y todo eso Y están muy parecidos A los dos Quizás me quedaría con Kim Porque claro Sería más facilidad química Y más rápido Y mejor movilidad también Que mi amigo Haber Por ejemplo No para ser eliteos Pero me parece Una movilidad bastante top Espero les haya gustado Esta review Si son nuevos en este canal Les invito a que se suscriban Que van a tener todas las reviews Quiero ver si salió Messi Quiero ver si salió Messi Y terminamos el video Es una carta recomendada Y está regalada pues ¿Salió Messi? Uff Salió Messi Chaco Uff Qué fotazo la de Messi Los quiero a todos Vamos a subir la review de Messi Adiós